La peor suerte del mundo. Hace poco os hablé en otro vídeo de cuál era el planeta más peligroso de Star Wars, y os dije que sus habitantes lograron ser rescatados por Luke. Pues bien, aunque consiguieron escapar del infierno, esa buena suerte no les acompañó por mucho tiempo. La Nueva República le dio tierras a ese grupo de colonos en el planeta Dantuin. De hecho, incluso les ayudaron a construir un pequeño poblado, y todo parecía ir bien. Pero un día llegó la almirante imperial Dala con un grupo de caminantes a T.A.T. Y a pesar de ver que los colonos no podían defenderse ni eran realmente útiles, decidió exterminarlos a todos. Usando los cañones de sus transportes, los imperiales fueron desintegrando a cada uno de los habitantes mientras estos huían presos del pánico. Ráfaga tras ráfaga, todos los supervivientes del planeta Eol Sha fueron asesinados. Sin embargo, la almirante Dala acabaría recibiendo su merecido, cuando quiso destruir el planeta Moncala usando una táctica secreta que aprendió de Tarkin, sin saber que Akbar estaba dirigiendo la defensa y que conocía la debilidad del ataque de Dala. Pero esa es otra historia.